Hola viajeros de lenguaje, el día de hoy estoy aquí para traerles la reseña de un libro nuevo, en este caso de este grisecito de acá, que se llama El buscador de finales por Pablo de Santis, por haberlo pronunciado bien. Bueno, se trata de un libro publicado en el 2008 por el autor argentino Pablo de Santis. Es la primera vez que leo algo de él, no lo conocía, pero al parecer es un autor que ha recibido muchos premios. Lo busqué en Twitter y me cayó bien el señor. Aunque viendo sus tweets pensé, con razón la gente piensa que los de letras somos tan raros. El buscador de finales nos narra en primera persona la historia de Juan Brun, un chico de 15 años cuyo mayor sueño es convertirse en dibujante de historietas. Que por cierto, el autor es guionista de historietas. No me quedó claro si es dibujante, me parece que no, pero pues sí escribe las historias para él. El caso es que Juan Brun vive en una época bastante anterior a la nuestra, no nos dice exactamente cuándo, pero yo me imagino como más o menos en los 70s u 80s. Y para cumplir su sueño de ser dibujante de historietas acude a la editorial Libra, que es la editorial de su pueblo donde se imprimen los periódicos y las historias que a él le encanta leer y que colecciona en una cajita que es secreta, ¿no? Que es única para él. Pero al llegar, Juan Brun descubre que para llegar a ser dibujante tiene que pasar antes por unos ciertos niveles dentro de la editorial, el cual el nivel más bajo y es que con el que empieza es de ser cadete, de que un cadete es básicamente el más jodido de la cadena alimenticia. ¡Me chocan las cadenas! Es ser un chalán el que manda los recados y va subiendo escaleras todo el tiempo y enviando paquetes y cosas como esas. Y hay muchos cadetes, por lo que entendí, en esa editorial y él es uno de ellos. En algún punto de repente a Juan Brun se le encarga una tarea bastante importante que es llevar un paquete a la casa de un misterioso hombre que se hace llamar buscador de finales. El buscador de finales es alguien que trabaja de manera externa a la editorial y que está contratado con el objetivo de resolver el problema de los escritores cuando se encuentran al momento de terminar su historia y no saber cómo acabarla. Esa es la tarea de los buscadores de finales. De esta manera, Juan Brun conoce a Sanders, el buscador de finales asignado a la editorial Libra, quien tiene un método bastante insólito para resolver los finales, que es enviar una caja con un objeto dentro, el cual va, de alguna manera, a ayudar a los escritores para saber cómo terminar la historia. Y esto es muy random, pero en general toda la historia es muy random. Es muy irónica e insólita y rara con las cosas que pasan, pero la verdad eso lo hace bastante entretenido. En resumen y sin dar tantos spoilers, pues de eso trata la historia. Pero pues digamos que eso es nada más el inicio y de lo que se va a desencadenar una aventura, porque al final termina siendo como una novela de aventuras, de ir resolviendo como algunos problemas hasta llegar a un final. En cuestión de la narrativa, debo decir que es un texto muy, muy ameno, en verdad. Me parece que es literatura juvenil, entonces es bastante, muy, muy fácil de leer. De hecho, tiene, bueno, no conté los capítulos, pero en el índice, que no sé si se alcanza a leer. Son poquitos capítulos y en verdad que cada capítulo te lo puedes leer en 5 minutos o menos. La letra es bastante grande, como podrán notar, y el libro es muy delgadito. Entonces se lee súper rápido y creo que hasta en un día se puede acabar si la persona tiene suficiente tiempo. El lenguaje es muy sencillo, no tenemos muchas palabras raras, así que es muy fácil de leer. Y la historia es también bastante entretenida, porque va sucediendo varias cosas una tras otra y te mantiene. El único pero que le tengo a la historia es que, no sé, o sea, se llamaba el buscador de finales y odié el final, te lo juro. Fue así como, no, por Dios, me esperaba algo mejor, pero acabó como que siendo un final demasiado feliz para la historia o algo así sencillo. La decepción, la traición, amigo. Aunque tal vez sea propio del género de literatura juvenil, no lo sé, no lo sé, pero me parece irónico. Quizá no envió su libro a un buscador de finales, no lo sé, o sea, no sé por qué no tuvo un buen final. Bueno, a mi parecer a mí no me gustó el final. Bueno, es el único pero. Quitando eso, la novela es muy buena. Por eso le doy una puntuación de 4 de 5 estrellas. Y bueno, eso es todo por hoy, viajeros de lenguaje. Espero que nos veamos muy pronto con una reseña de libro diferente. Hasta luego. Chao. Chao.